Ey, estamos en cuarentena oíste, me puse la cadena en el cuello y salí con un flow cabrón La gorra todavía tiene el sello y en la cintura un pitolón Y ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores Tranquilo Si la tipa me mira y yo la miro Sabe que no cojo esa Le pregunte que vamos a hacer y oye lo que ella dice Dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro No hace falta na' dice que se va conmigo Ella me mira y yo la miro No hace falta na' dice que se va conmigo Ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores Ando con una rubia con los ojos de colores, con una morena con tres cargadores Una peli roja pa' la bolsa de valores, con una morena con tres cargadores Y ran tan 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 Mueva, pa' que no mueva, pa' que no mueva, pa' que no mueva. Ella le gusta moverlo, tiene un flow que parece modelo. La chapa le llega al suelo, estoy loco por darle al pelo. A ella le gusta moverlo, tiene un flow que parece modelo. La chapa le llega al suelo Estoy loco por darle al pelo, pelo Tú no mov, 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 tú no mov Que no es lo mismo cuando te llamo, cuando él te ama Que soy el que se porta bien contigo en la cama El hombre que enciende la llama El que tú amas Dile Que no es lo mismo cuando te llamo, cuando él te ama Que soy el que se porta bien contigo en la cama El hombre que enciende la llama El que tú amas